Oh, yeah, 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 baby Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Que no me llamas, eso me dio No sé si fue por el verano que te piensas tan Con dosis de amor, besito y mucho calor Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando, mucho calor Los días son mejor contigo, dando Es mejor si estamos bailando y dando Yo tengo placer, tu sienta boom, está bien Por la música que ya va rápido y la quiero ver Me llamó suena, quiere beber En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo, mucho calor Es mejor si estamos bailando y dando, mucho calor Los días son mejor contigo, tanto Es mejor si estamos bailando y dando Sabes que lo que quiero es estar contigo De mi topa mi casa, quiero ver No te lo entender Pero yo te voy a dar un consejo No vas te apaixonar tan cedo Hay que me conquistar primero Porque va a ser gustoso Más pa' decir que yo me canso y do' seu jeito Mira acá pa' mí Sabes que me encanta seducir Si te hablo pa' ver así, así Con la brasileña vas a resistir O si no nos deba Que yo te veo con mucho equipaje Seguimos minutos salvajes Y cómete todo esto que te pide Nunca ya son mejor contigo Mucho calor Es mejor si estamos bailando Y dando mucho calor Los días son mejor contigo Es mejor si estamos bailando Y dando Osuna Osuna